Ya hemos visto cómo funciona FileInputStream, ahora vamos a ver cómo funciona FileOutputStream, que básicamente nos permite escribir un fichero binario. Vamos a ver cómo se hace. También vamos a utilizar la estrategia que hemos utilizado con el tema de los bytes. Esto es lo que teníamos antes del FileInputStream y bueno, vamos a quitar algunas cosas. Esto lo vamos a quitar porque al final el recorrer lo vamos a hacer igual. Básicamente es un poco lo mismo. Vamos a agregar un FileInputStream. Gatito copia. Tenemos que importarlo. Y bueno, como he dicho, realmente es un poco la misma idea que hemos dicho. Entonces, ¿cómo podemos escribirlo? Tenemos aquí un Write y tenemos el tema de los bytes. Podemos meterle todos los bytes directamente, si lo tenéis. Es decir, si es algo pequeño, si se puede hacer. Pero si es algo más grande, como he dicho, que mi consejo es que siempre os acostumbráis a hacerlo así, es el tema de escribirlo desde un inicio hasta un fin. Entonces, tenemos aquí los bytes y tendremos que ponerle desde cero hasta el número de bytes. Recordad que podía ser que no podía leer todos los bytes. Es decir, ahí por el final, pues vamos, que se quedan 500 bytes de 1024. Entonces, de esta forma ya lo tendríamos. Vamos a echarle un Vista a ver cómo lo hace. Por cierto, también tenéis que tener, obviamente, la imagen. Así que vamos a verlo. Y yo lo tengo aquí, como podéis ver. Y tengo aquí gatito copia. O sea, fijaros que aquí lo tenemos. Y si yo miro el tema de las propiedades, fijaros que es exactamente igual. Os dije también en la asensión anterior que si yo, por ejemplo, el número de bytes, vamos a ponerle 1024, es decir, o vamos a poner simplemente bytes, vamos a ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, fijaros que en principio no hay nada de reseñable, pero si yo me voy al de la copia, fijaros que tiene 7 kilobyte. No tiene como antes, que eran 6700 o así, que lo podemos ver aquí. Fijaros que hay diferencia. Entonces, de la forma anterior lo estamos haciendo mejor. Por eso digo que mi consejo es que os acostumbréis a hacerlo de esta forma. Y esta es la forma recomendada para escribir un fichero binario. Gracias. 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 Gracias.